Tres genocidios fueron atracados a noche en Yapaganí. Escuchemos a continuación el informe de la policía. Operó inicialmente en un local denominado El Caballito, de donde han disparado, han herido a varias personas. De ahí se han constituido robándose una camioneta Toyota y esta se apagó por cuestiones técnicas. Seguramente hay dispositivos técnicos que al no ser el propietario, no tener alguna clave, se apagó y se quedaron con la movilidad. Apagada, retornaron en una motocicleta verde, pasan al tercer local, otro lenocinio, donde también en una actitud criminal se llevan bebidas alcohólicas, dañan a las personas y se secuestran a una de las trabajadoras de ese local. Hoy en la madrugada la liberan, después de haberla violado. Cinco personas que han sido heridas en el local El Caballito, estamos trabajando de manera...